Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde me escuchas. Hola Maquifren, bienvenido a esta, la casa de todos los maquillistas y amantes de la industria de la belleza. Dime tu país y dónde estás viviendo ahora. Quiero conocerte. Bienvenidos a Maquillaje en las Venas, un espacio donde el arte del maquillaje se encuentra con la vida cotidiana. Soy madre graduada en contabilidad y durante la pandemia descubrí mi pasión, el maquillaje. Desde entonces he estado practicando y aprendiendo por más de cinco años como emprendedora, como maquillista profesional. Este canal es mi forma de compartir no solo mis habilidades, sino también mi vida profesional y mi vida diaria con todos ustedes. Creé maquillaje en las venas con un objetivo claro, inspirar a personas como tú a realizar grandes cambios en su vida. A veces las personas más comunes hacen extraordinarios aportes a la humanidad y quiero que tú seas parte de esto. Al igual que todas las casas, mi canal está dividido en varias habitaciones, por así decirlo. En este canal encontrarás tutoriales de maquillaje, reseñas de productos, reacciones a videos, consejos de estilo de vida y charlas en formato de pocas, entre otras cositas que se avecinan. Publicamos nuevos videos todos los viernes, sábados y domingos. Además subo yo regularmente, lo van a notar. Y mantengo activa siempre la comunidad. Tratando de conectar un poquito más con las personas que más quieran estar allegadas a mí o que quieran intercambiar conmigo un poquitico más. El maquillaje ha sido una forma de expresión a lo largo de toda la historia. Es más que un solo producto, es una herramienta que te empodera y te transforma. Y aquí queremos celebrar esa magia juntos. Así que si estás listo para unirte a esta maravillosa comunidad de maquillaje, inscríbete y toca la campanita para que no te pierdas nada. Recuerda bien, la vida es como un lienzo en blanco. Elige tus colores, obviamente. Chao pescado y a la vuelta. Picadillo.